Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Admisiones y Registro y Control Académico. Hemos trabajado esta campaña para ustedes. En ella abordaremos diferentes temas como proceso de admisiones, requisitos, inscripciones y otros más. No olviden suscribirse y ver los diferentes videos de esta lista de reproducción. Cualquier duda también pueden consultarla en nuestros canales de atención, call center y chat de la página www.umng.edu.co. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche en horario continuo y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También pueden usar nuestros canales de atención presencial en nuestras diferentes sedes Bogotá y Campus Nueva Granada. Esperamos que esta campaña sea de su agrado porque somos la Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo Estratégico con Visión Neuronadina.